Con acciones reales, en Morelos estamos listos para enfrentar al COVID-19. Hemos garantizado el abastecimiento de medicamentos e insumos para la contingencia. Implementamos el sistema Salud para Todos mediante consulta en línea. Contamos con un hospital móvil como medida adicional ante la eventual necesidad de mayores espacios hospitalarios. Este hospital móvil cuenta con 50 camas, expansivo a 100 camas más. Desde hace varios días se puso en marcha un programa de desinfección de transporte público, hospitales, centros de salud y espacios públicos. Tu tarea es protegerte, la de nosotros es trabajar para cuidarte, porque con la salud no se juega. Quédate en casa. Morelos, anfitrión del mundo.